¡Qué calor! Y ya está con nosotros Esteban Riora Ramírez, es regidor de Hacienda en Tepoztlán. Regidor, ¿cómo está? Bienvenido. Antes que nada, buenas tardes ya. Sí, qué calorcito hace además. Poco porque venimos de un clima más. Qué calor que tengo. Allá en Tepo está rico, el clima es más fresco. Es más fresco que aquí. Mucho más fresco. Sí, claro. ¿No te acuerdas cuando fuimos al senderismo que nos metimos? Ya, ya tenemos. Si no hemos ido al senderismo, fuimos a las cuevas donde se cayó alguien. Que todavía seguimos esperando ese video que se cayó alguien en Tepoztlán, pero no sabemos quién fue. Hay un video, pero no lo tenemos a la mano. Y usted en su pueblo mágico tiene la primicia. Pero bueno, regidor, cuéntanos un poquito el día de hoy de que nos va a hablar a todos los guayabos. Si quieres arrebátalo el micrófono, toma ahora el regidor. Sí, arrebátaselo bien. Bien, sí. Ya somos amigos, viene de pecho amarillo, ¿verdad, regidor? Entrando en confianza. Cuéntanos, regidor. Mira, tengo una de las comisiones más importantes que es la regiduría de Hacienda, Programación y Presupuesto. Además de estas comisiones me tocó la de Asuntos de la Juventud y Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados. Estamos trabajando por el bien del municipio y llevando recursos, lo que más se pueda, para allá. Oye, y son dos temas bien importantes porque los jóvenes necesitan también motivación, necesitan ser participativos, necesitan tomarlos en cuenta para que el municipio siga creciendo. Y la comunidad indígena también necesita ser como revalorizada y puesta en un escenario donde se le dé el lugar que se merece, ¿no? Y es un tema bien importante, estas dos comisiones, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo están haciendo entre tú y todo tu equipo para ir promoviendo, para ir difundiendo información, para ir sumando gente? Mira, en lo que se refiere a Asuntos de la Juventud, me tocó un buen director, Luis Bello. En Tepoztlán no existía, no existía hasta que entró él, un Centro Poder Joven. El día de hoy ya lo tenemos. El año pasado se logró, gracias a la gestión de Luis Bello, bajar 80 mil pesos para poder lograr este Centro Poder Joven. En esta convocatoria de 2017 ya se logró, únicamente nos tocaron a tres municipios esta vez y también para Tepoztlán hubo un recurso de 50 mil pesos. Entonces, estamos trabajando de la mano con él, gestionando estos recursos para que los jóvenes puedan tener su Centro Poder Joven, donde puedan ir ellos a reunirse, jugar ajedrez, jugar Xbox y todo eso. Ah, también se puede ir a jugar Xbox, ajedrez, cartas, dominó. Todo juego de mesa que… Ah, qué padre, así se reúnen todos los chavos y en lugar de estar haciendo otras cosas, perdiendo el tiempo, conviven. Como a mi amigo que no hace nada. Que no hace nada, sí, ya para que no sean ni ninis, ninis, ¿no?, que ni trabajan ni estudian. Oye, ¿y en la comisión también les dan como asesorías, capacitaciones, ese tipo de cosas o no? Sí, mira, por parte del INJUVE se reúnen cada mes para ir evaluando todos estos trabajos que realizan mensualmente. Tamara tiene una pregunta. Regidor, ¿y en su cargo y en sus comisiones qué las volverá diferentes a otras ya pasadas? Mira, dentro de Hacienda están a mi cargo, aparte de estas dos comisiones, cinco direcciones. Entre ellas las que ya mencioné, está otra dirección que es la de permisos y licencias, el cual se llevó a cabo de una propuesta de no dar más permisos de venta de alcohol, por lo menos en el primer cuadro. Ahorita no estamos soltando ninguna licencia. Eso nos hace diferente a otras administraciones. Entonces, desgraciadamente, pues sí nos dejaron una herencia de muchos bares abiertos, ¿no? Entonces, ya por esta comisión… Sí, bebé, bebé, nos han contado. Hemos visto videos de Luis en YouTube. Pero sí ya hemos clausurado varios bares que pasaban del tiempo, se tardaban más. Ahí el horario… Y no cubren los requisitos. Aparte, el horario para cerrar un bar es a más tardar a las nueve. A las nueve de la noche, ¿entendrán de la noche? ¿No hay ninguno que cierre tarde, tarde? Pues estamos tratando de regular eso, porque desgraciadamente se pasan del tiempo. Aparte, si quieren vender dos horas más, tienen que solicitar un horario ampliado. Y se les puede dar permiso hasta dos horas más. O sea, hasta las once los que… Hasta las once los que están bien en regla y correctamente. Qué bueno, porque esto es también parte de la imagen que hay que conservar de Tepos, ¿no? Que no se piense que es nada más ir a tomarte las chelas o los mojitos y ya. Hay muchísimas cosas maravillosas. Es un lugar con tantas cosas que hacer, que no nada más se limita el centro. También en los otros pueblos aledaños hay muchas cosas que visitar, hacer senderismo, aventarse el parapente también. Entonces, hay muchas cosas que hacer en Tepos. ¿Hay tirolesa? En Santo Domingo, Cotitlán, tenemos una tirolesa. Pueden acudir allá. Habíamos de ir a la tirolesa, Tam. Habíamos. Habíamos de ir. Nos habían de invitar el Regi. ¿Sí, Regi? Claro que sí. Ya nos invitó. Además, recordarles, huevitos, que bueno, Tepos, Tlán es uno de los dos pueblos mágicos que tenemos en Mordelos. Hay que cuidarlos, hay que conservarlos y también sumergirnos en sus tradiciones para conocer un poquito más. Regidor, cuéntanos un poquito más si era de las tradiciones de Tepos, Tlán. ¿Cuáles son los nuevos cargos que tendrá usted este 2017 y cuáles serán los nuevos proyectos para Tepos, Tlán? Mira, en lo que se refiere a tradiciones, apenas por el 15 de mayo estuvo una tradición que se llama Petición de Lluvias en San Andrés. ¿Y llovió? Sí, sí funcionó, eh. Sí funcionó. No se llamaba que no llovía. Que llovía. Muy buena. Esta tradición data de muchos años, se van a visitar siete cuevas, son siete principalmente, pero en total son trece. Se les va a dejar ofrenda. Como hoy, para los aguajes, para que haya un buen temporal de lluvias y así los campesinos puedan tener mejores cosechas. En lo que se refiere a mis cargos, vamos a seguir trabajando porque como bien saben, llevamos de salida, nos queda más o menos un año y medio, queremos dejar huella, vamos a seguir trabajando con esto de los permisos, vamos a seguir trabajando con asuntos de la juventud, esperemos, ya este año se lograron otros 50 mil pesos, esperemos sacar más para el año que viene. Que trabaje más asuntos de la juventud. Que trabaje más asuntos de la juventud. En lo que se refiere a asuntos indígenas, estamos trabajando de la mano con Ernesto, por parte del CDI. Tuvimos una entrevista con la delegada y nos está apoyando, bajando láminas a bajo precio, cemento, tinacos, bombas. Todo esto para tener una mejor comunidad, que tengan mínimo lo básico. Pues regidor, mucho trabajo en Tepoztlán y además un cargo el tuyo muy complicado también de repente, porque si tú no estás, no se mueve nada realmente el regidor. Tengo que andar atrás de mi chavo. Qué bueno que anden detrás de ellos porque si no, luego nada más andan yéndose a comer gorritas al mercado. Andan ahí metiéndose a las cuevas en San Juan. Andan ahí a las cuevas de San Juan. Muchísimas gracias y cuando gustes aquí está tu casa. La gente que quiera conocer más de Tepoztlán, ¿dónde pueden meterse? ¿Cómo nos encontramos en redes sociales? Tenemos una página por parte del ayuntamiento, Tepoztlán 2016-2018. Ahí pueden buscar toda la información y se les va a dar con mucho gusto. Muchísimas gracias. Esta es tu casa, Regi. Gracias, es bienvenido y bien recibido hoy, mañana y siempre. Nosotros nos vamos a un corte con Los Ángeles. ¡Volamos! 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 ¡Volamos!